Luego de conocerse los actos vandálicos registrados en algunos escenarios deportivos de Beidupar, el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, Jailer Pérez Garcías, rechazó enérgicamente esta situación y exhortó a la misma comunidad para que se convierta en guardián de los espacios de recreación en la capital del Cesar. La situación presentada referente a los actos vandálicos corresponden a hurtos de cajillas en las redes eléctricas que son subterráneas. Lo que hemos allí identificado es que, y esto sucedió en el parque de Chiriquí y los Algarrobillos, donde en Chiriquí se robaron los cables, me imagino que es para venderlos como tema de cobre. Al igual allí, en ese parque, forzaron las chapas, las cerraduras, para hurtarse los lavamanos, los inodoros. Estos materiales, pero se lograron recuperar con la ayuda de la comunidad en el instante y las personas salieron a la oída. Debido a esto, le presentamos una solicitud de apoyo al comandante de policía de Beidupar, al igual que el secretario de Gobierno Municipal, para que en la ronda de los cuadrantes sea más constante, sobre todo en las horas nocturnas, que es donde transcurren estos hechos vandálicos y que generan un detrimento patrimonial para el municipio, en especial para el Instituto Municipal de Deportes y Regresión de Beidupar, porque toca nuevamente comprar estos artículos, estos bienes, y hacer los trámites en lo que corresponde para el cableado ante alumbrado público y es un desgaste que se convierte la pérdida de estos elementos. Hace varios días, en la mayoría de los escenarios deportivos, los logos y las placas referenciales del gobierno anterior amanecieron borrados con pintura. Referente a este tema, como lo hemos manifestado en diferentes medios, Indupar no ha celebrado ningún contrato con persona natural o jurídica, tampoco hemos dado directrices a ningún empleado o contratista de la entidad para que haga el retiro de la identidad corporativa en los diferentes parques de la administración anterior. Si bien es cierto que esto es normal que se haga en cambios de administraciones, debido a toda la contingencia, nosotros, no es nuestra prioridad. Mire que desde que enero a marzo que empezó la contingencia, tampoco lo habíamos hecho, porque estamos haciendo una planeación, todo lo demás, y apenas que se comenzó la contingencia del COVID-19, nos hemos dedicado a coadyuvar a la administración municipal e implementar nosotros los protocolos de seguridad y las sugerencias pedagógicas en los diferentes parques para que las personas puedan realizar sus actividades al aire libre, como debe ser, con todos los protocolos. Entonces, manifestarle también en este caso que las personas que pintaron no estamos de acuerdo en el sentido de que al borrar las placas, de echarles pintura, rasparla o algo por el estilo, porque una placa representa la contribución, el desarrollo o la obra de la administración anterior. Entonces, en eso somos respetuosos. Lo de la identidad corporativa, incluso le manifiesto que el tema de las vallas, láminas, en aclírico, que están en los parques, hay que reemplazarla porque usted sabe que vamos a implementar los protocolos de seguridad ahora en las canchas, entonces allí se van a plasmar y toca retirarlas. En este sentido, queremos dejar claro que Indupal no tiene ninguna participación en este tipo de obras, trabajos o eventos. Gracias.